Feliz día de la mujer, a ti mujer, madre, esposa, hermana, novia, amiga, a todas ustedes las mujeres que son la vida, el apoyo, la esperanza y calidez para todos los hombres y civilizaciones. Hoy 8 de marzo hace recordar lo importante que son las mujeres durante todos los días de nuestra vida. Felicidades a todas las mujeres que sostienen el mundo, porque sin ustedes el mundo no existiría. Feliz día mujer, sin duda eres la mejor. Feliz día de la mujer. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!